¡Hola a todos y a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo martes aquí en La Puerta CLC! ¡Felices de estar aquí! ¡Gracias por abrirnos la puerta de tu casa! ¡Vino Pablito, I love you! ¡Y hoy es el cumpleaños del señor Mauro! ¡Mauro Zeta! ¡Vamos a checar! ¡Porque te queremos, Mavito! Muchas gracias, muy feliz de pasarlo con ustedes. Después vamos a festejar, tenemos cositas guardadas para vos. ¡Ah, sí! ¡Ay, surprise me tía! Pero ahora nos llama el móvil y la actualidad porque seguimos buscando desesperadamente a Marilú. Desde el 3 de diciembre no se sabe absolutamente nada de ella. Exactamente, cuatro meses de búsqueda y la preocupación que va en aumento. En este momento se están desarrollando allanamientos en tiempo real con varias hipótesis. La primera, que Marilú pudo haber sido víctima del narcotráfico, de un vuelto de una organización dedicada al narcomenudeo. Vamos a contar la historia que señala a dos ciudadanos colombianos que tienen un negocio de venta de muebles y que estuvieron detenidos en esta causa un mes y medio. Tal vez hablemos con ellos para que den su versión. La segunda, y atentos a esto que vamos a contar. La hipótesis de Marilú víctima de un femicida serial. Hay cuatro femicidios ocurridos entre las regiones de Seiza y Esteban Echeverría que podrían responder al mismo autor. Y ese autor está señalado en la causa Marilú como la persona que tuvo el último contacto con ella y que tuvo en su poder el teléfono celular de Marilú. O sea que hay pistas que lo conducirían... Hay pistas que lo conducen a este sospechoso. Hablamos de sospechoso porque todavía no se lo han probado. También de último momento. El hallazgo del DNI de Marilú, el hallazgo de la tarjeta SUBE y el hallazgo de otra pertenencia muy particular de ella plantados en una escena 20 días después de la desaparición. Ella vivía en un ámbito vulnerable, tenía cuatro hijos o tiene. Nadie explica ni supone que con cuatro chicos muy chiquitos de entre uno y nueve años Marilú decida irse de un día para el otro y no vuelva teniendo cuatro hijos. Ni siquiera en un contexto de vulnerabilidad. Es más, los dejaba cuando tenía que hacer algo al cuidado de una niñera. Al cuidado de una niñera, exactamente. Con lo cual suena como raro pensar que se marchó por sí sola. Empezamos a desandar el camino. Vamos a ir viendo... A ver, otro escenario más, Vero. La última pareja de Marilú, padre de su hijo de un año, es un ex convicto condenado a 12 años de prisión por el secuestro y asesinato de Diego Peralta en el jabuel partido de Esteban Echeverría. Por eso digo... Hay muchos indicios. Muchos indicios. Muchas pistas diferentes. Pero el problema principal y que ver seguramente nos va a ampliar. Este video es clave. Después le voy a contar qué significa este video porque es la última vez que se lave a Marilú en el asiento atrás de esa moto que maneja uno de los dos ciudadanos colombianos que fue investigado y descartado a las 3.40 a la madrugada. ¿Los que estuvieron presos? Estuvieron en cana. Vamos a hablar seguramente con ellos. Porque dan su versión de los hechos. Pero claramente Marilú sigue sin aparecer. Sigue sin aparecer. Y en este momento... Y es mucho el tiempo. Hay procedimientos. En este momento puerta a puerta a la búsqueda. En este momento la hipótesis más grave y más preocupante la del femicida serial. Está preso este sospechoso. Pero no habla. ¿En cuánto tiempo cometió los femicidios el serial? Hablamos de dos años. Si es que realmente se los pueden probar. Porque una de las víctimas de este femicida o supuesto femicida serial, una de las víctimas es prima de Marilú. Todo esto empieza a cobrar fuerza. Pero me parece que hay que ir en vivo porque todo está pasando en el lugar. Y después desandamos el camino de cada hipótesis. Con las preguntas del caso empezamos a recuperar del archivo la historia porque seguimos buscando a Marilú y no vamos a parar. Tomamos contacto con Eber, que está en el lugar de los hechos. Eber, buenas tardes. Eber, buenas tardes. Y nosotros ahora nos encontramos en el barrio La Morita. Esto es el Jaüel. Estamos a pocas casas de donde vivía el último detenido de apellido Becerra quien todavía continúa en prisión. Adrián Becerra, remisero. Adrián Becerra, exactamente. Bien. Hace instantes nos aportan un dato que es muy importante. Hay una persona que es apodado El Sapo que es quien la alquilaba la casa y los allanamientos se producen en este lugar también porque se aportan varios datos. Uno de ellos obviamente tiene que ver con los gritos que se escuchan en esta cuadra. Ese es el dato, ¿eh? La noche de la desaparición el 3 de diciembre. El mismo 3 de diciembre, 11 de la noche, cuando ella no se la... Claro, la realidad es tal cual. El 4 de diciembre a las 5 de la mañana. No sé si te podés acercar a la casa de Becerra, que está detenido. Reiteramos, no acusado de privación ilegal de la libertad y la desaparición de Marilú. El remisero, la conocía Marilú, está acreditado, se conocían. Pero lo que la justicia le dice a Becerra es, encontramos el celular de Marilú haciendo una geolocalización. Cuando fuimos a buscar a quien lo tenía, nos dijo, no, yo se lo compré a un fulano. Y ese fulano dijo, yo se lo compré a Becerra. Becerra declaró cuatro veces, pero nunca reconoce haber sido la persona que tuvo en su poder el teléfono de Marilú el día de la desaparición y los días posteriores. Entonces, Eber, con cuidado, ¿podemos ir a tener la versión de la gente que está con Becerra? Recordame el nombre que se me fue de Becerra. Adrián. ¿Hay mención de quienes están con él? ¿Saben si está relacionado con el femicidio de una prima de Marilú? Todo eso te lo traslado. Con respecto al otro femicidio que estábamos mencionando, es María Emilia, que nosotros fuimos. ¿Ustedes se acuerdan que habían encontrado dos cadáveres? Dos mujeres a la vez de la autopista. Es Seiza Cañuela. Con una semana diferente. Hablamos con la familia. Después, pasado el tiempo, nos damos con este caso de la desaparición de Marilú y también nos damos cuenta de que era la prima. Una de las víctimas de la autopista de Seiza Cañuela era prima de Marilú y que también viven muy cerca. Antes de ir a la casa, acá está Mari, que es la mamá de Marilú, que continúa con esta búsqueda. Qué caso. Y que también a Mari le aportan una información más de por qué se hace el allanamiento, Mari, es porque el 13 de enero se hace un contrapiso en la casa donde vivía Becerra, que pertenece a una persona denominada, o le dicen el sapo. Sí, me contaron los vecinos que empezaron a hacer un contrapiso. Yo pedí a la fiscal que estaba anterior para que se haga un allanamiento más profundo y la fiscal no quería. Entonces, bueno, ahora lo volví a pedir a la nueva investigación que están haciendo ahora los nuevos fiscales y entonces ellos vinieron rápido a hacerlo. Apenas yo se lo pedí. ¿Hicieron el allanamiento? ¿Hicieron el allanamiento? Sí, hicieron el jueves. ¿Y no encontró nada? Hicieron acá... No se sabe. No se sabe, sí, porque recién el jueves me van a comentar lo que encontraron, si encontraron algo. El jueves recién. Para entender esto, Mari, y ponemos un punto ahí, si me permiten. A ver, reconstruimos en la mente para que usted no se mezcle con los personajes. El remisero Adrián Becerra está detenido no por la desaparición de Marilu, sino porque no pudo justificar por qué en su momento tuvo el celular de ella. Claro. Celular que se usó para hacer transferencias bancarias. No sabemos si ella misma pedía dinero, ¿se acuerdan? El día de la desaparición. Recordamos muchas amigas que habían recibido mensajes de texto pidiendo dinero. Ya 3 mil pesos, 4 mil. Que suponía que era ella quien lo escribía, pero no tenemos certeza. Bueno, ahora creen los investigadores que quien hacía ese pedido de dinero ya era Becerra en poder del celular. Pero Becerra alquila una casa. No es el dueño. El dueño es alias Sapo. Y esa casa es la que allanaron porque el 4 de diciembre se escuchan gritos desde allá adentro a las 5 de la mañana. Y un testigo dice que vieron hacer un contrapiso el 13 de enero. Demasiados indicios, pero no encontraron nada. ¿Quién escuchó los gritos y qué decían esos gritos? Una vecina. Una vecina. Pedidos de ayuda. Mari, ¿sabés vos? ¿Te contaron los vecinos? Sí, sí, me contaron y yo enseguida hablé con la DDI y lo llevaron a declarar. Y bueno, dijeron exactamente lo mismo que me contaron a mí. Que era escuchar un grito de auxilio los dos testigos que llevé. Un chico menor de 17 y uno de 36 años. Sí, nos vamos a mover hasta la casa porque hay unos vecinos que están saliendo. Mari se va a quedar acá por una cuestión que después le vamos a contar porque tiene una... Realizó una denuncia con relación a un abuso que después nos va a contar. Los chicos también fueron abusados por una persona que tiene un comedor. ¿Por qué? Sí, sí, pero por eso le estoy contando por qué se está quedando acá, Mari, por eso. Ah, porque nos van a acompañar los otros familiares. Ya entendí. Claro, exacto. Hay gente que no quiere... Porque hay una perimetral... Claro, hay un tema en el medio... O sea, estamos hablando de otro delito asociado a la misma persona. De otro delito, exacto, que en realidad es una persona que vive también muy cerca de acá. En la misma zona, perfecto. Que ya lo vamos a contar, es una cuestión de abuso. Perfecto. Que se queda allá, sí. Bueno, nosotros ahora nos estamos acercando a la casa de Becerra, en donde se escuchan los gritos... Exacto, el único... ¿Cómo? ¿Hay alguien? A ver. O sea, estamos yendo a la casa de Becerra, Adrián Becerra, Remisero... Está acusado de la desaparición de Marilu. No, sino simplemente él no pudo justificar cómo llegó a su poder el celular de Marilu. O por lo menos las explicaciones que le dan los fiscales, Scaler y Rossi, que son los fiscales de la causa, son ambiguas, pero no alcanzan para decirle a usted que queda preso por la desaparición. Perdón, Ever. Y a su vez... ¿Conoce a Becerra? Perdón. ¿Conoce a Becerra? ¿Conoce a Becerra? ¿Conoce a Becerra? Que estaba... A Becerra, que estaba ahí en la casa justo. Al Remisero, decíle. ¿Qué ojo le fui a comprar? Sí, al Remisero, que vivía ahí o... No, lo conozco, pero porque voy a comprar al vecino del barrio, nada más. Claro, claro. Sabía que está detenido por una desaparición, que... No, el señor, el que lo voy a comprar... No, se está confundiendo. No, se está confundiendo. No, estamos hablando de dos personas distintas. Otra persona, claro. Debe ser el sapo. El Remisero. Bueno, bueno. Está bien, gracias. Ese debe ser el sapo, entonces. Con cuidado. Miriam. Sí, con cuidado. Andá tanteando a ver si quieren hablar. El sapo es el propietario de la casa de donde vive. Casa Kiosco. Este, Becerra. Exacto. Donde casualmente se hizo un contrapiso diez días después de la desaparición... O un mes, ¿no? Casi un mes, perdón. El 3 de enero, un mes. Un mes de la desaparición de Marilu. No lo tengo mencionado al sapo en el expediente. Por ahí vamos con cuidado, porque sería el dueño original de la casa. Hay que ver qué vínculo tiene con Becerra. A nosotros nos confirman que Becerra el día de hoy sigue detenido. ¿Lo dejan detenido solo por no explicarlo del celular? Y entiendo que el contexto de una causa es un cubrimiento agravado por la tenencia de un teléfono robado. Y estamos hablando de la desaparición de una chica. De la desaparición de una víctima. De justicia, claro. ¿El señor? Con cuidado. ¿Marilu lo contrataba asiduamente para hacer viajes o era una amistad que lo vinculaba? No se sabe todavía, que por ahí la madre después nos puede contar cómo se conoció Marilu con Adrián Becerra, porque es un dato importante. Recordá lo que acabamos de decir, que la prima de Marilu, que es Emilia, si no me equivoco, Sí, María Emilia. fue asesinada en Ezeiza. En un doble feminicidio con una diferencia de una semana. Hay muchos elementos preocupantes. Ojalá que no estemos en presencia de todo esto. Pero digo, uno va sumando y decís, que es raro que la prima de Marilu fue asesinada y que en ese caso se mencionó Becerra. Perdón. Para atrás está la casa. Con cuidado, a ver. Ah, lo que nos dice que acá hay un pasillo, que en la parte de atrás es la casa donde alquilaba Becerra y es del lugar donde salieron los gritos. De donde se habrían escuchado los gritos y donde se hizo el contrapiso. Exacto. Pero el dueño no tendría nada que ver. Pero Becerra vivía ahí cuando se hizo el contrapiso. No lo sé por la fecha, por eso es importante que podamos hablar con alguien del lugar. Señora, disculpe. Si no la vamos a mostrar, acá sale una cena, no la vamos a mostrar. ¿Por qué está tratando la justicia y dicen que hasta el juez fueron a llenar y le van a dar? Sí, eso es sorpresivo. ¿Usted? La mamá dice que no la escucharon al principio. La mamá del sapo. Qué lástima. ¿Usted el sapo? Ah, podemos hablar un segundito con respecto a Becerra, un amigo suyo. Ahora sí. Testimonio fundamental. El dueño de la propiedad donde vivía este Becerra. Usted la alquilaba a Becerra. Al fondo, sí. Al fondo. Sí. Y escuchó gritos la noche de la desaparición de Marilu. Usted sabe que Marilu está desaparecida. No, porque yo tengo gama, tengo una pastilla, no escucho nada. Se durmió. Y nunca escuchó nada su señora o alguien que... No, yo vivo con mamá y la perra. ¿Qué sabe de Becerra? Preguntale. ¿Y Becerra que le comentó algo de esto que... Estaba preocupado. ...que estaban buscando a una chica Marilu y se lo asociaba a él? No, yo me enteré acá a la vuelta donde trabajaba la piba. Sí, que estaba desaparecido. En cero, sí. ¿Dónde trabajaba Marilu? ¿Usted ya lo conocía a Becerra? No, a mí me trajeron un hermano de la iglesia y lo alquilé. Le alquiló. Ah, lo alquiló. ¿Sabe que está preso y por qué está preso? ¿Puedo pasar? A ver. A ver el lugar. Nos va a convidar la señora a pasar. No, pasa, pasa. Bueno, parece importante que vayamos ahí. ¿Dónde de Becerra? Porque es el lugar que se apunta como el sitio donde se escucharon gritos, coincidentemente la misma... Y un presunto cautiverio. ...madrugado, un cautiverio, la posterior. Hay que preguntarle si es verdad que se hizo ese contrapiso. Mari, la mamá de Marilu ya nos dijo que sí, frente a su pedido, fue allanada la propiedad. No sabe este... ¿Eh? El resultado. El resultado de este... ¿Qué pasó, Ever? ¿Él sabe algo del resultado? No, no. Acá una persona nos está diciendo que estaba trabajando con otro hombre de nombre Lucero, que suponemos quien tiene la denuncia, o sea, ahora por abuso. Claro, esto... Esto se mezclan lamentablemente con otros delitos. Me van pasando información. Claro, me van pasando información. Concentrémonos en Marilu, no porque lo otro no sea un espanto y menor, sino para no confundirnos, ¿no? Ahora lo vamos a... Estamos concentrados en la aparición de Marilu. O sea, estamos en vivo, reiteramos, en una casa que fue allanada para investigar si estuvo Marilu ahí cautiva y fue víctima de una agresión contra su vida ahí. Nos está cediendo gentilmente el dueño, que no es el investigado, entrar en vivo, Vero. Exactamente. Marilu desapareció el 3 de diciembre a 11 de la noche, deja al cuidado de sus hijos a la niñera, a una amiga de ella que siempre oficiaba de niñera y nunca más se supo de ella. Sí hubo unos mensajes que aparentemente ella habría mandado, ahora eso está en duda, desde su celular, se sospecha que Becerra podría haber enviado esos mensajes pidiendo dinero a amigas, concretamente de Marilu. ¿Y cuánto tiempo después vendió el celular? ¿Mauro se sabe? No lo sé, vamos a repasarlo ahora, el tiempo que pasó. A ver. Bien. Acá no dice que el hombre que... Había cosas de Becerra en el lugar. Y ya la sacaron. Y había un ropero y se lo sacaron. ¿Hace cuánto tiempo vivió ahí él? Acá hicieron un contrapillo. A ver. Este contrapillo lo hizo el 13 de enero. ¿Y cuál fue la explicación que dio o por qué? Digo, porque estás alquilando una casa, muchas veces se piensa si vas a efectuar un gasto, Porque yo viví acá y acá se llena de agua. Ah, porque se llenaba de agua acá el lugar. Ahí vivía Becerra. Y acá vive Becerra. ¿Dónde? Acá. Acá, desde este lugar salen los gritos, según los vecinos y según los testigos. Pero no los escuchan. De este lugar. De este lugar. Él no lo escucha porque dice que... Toma una pastilla. Toma un medicamento. ¿Puedo mostrar el medicamento? ¿Los vecinos de al lado sí escucharon los gritos pidiendo ayuda? Los vecinos de al lado sí. Dos vecinos los escucharon. Acá, acá el baño y todo. Sí. Bueno, acá está todo desordenado. Acá hicieron los allanamientos ayer o los días anteriores. O sea que sí, se infiere... Cuatro allanamientos se hicieron acá. Tengo a mi mamá 85 años, ¿sabes cómo anda? Claro. Está bien. Pero... ¿Y acá? ¿Qué se llevaron de acá? ¿Vale? Pero está claro que tiene una explicación. Llevado celular que tenía él viejo de las piezas. ¿Eh? Celulares. Un celular viejo que encontraron. Ah, celular. Puedo explicar una vez y después se seguía viviendo. ¿Con Becerra concretamente? ¿Con Becerra concretamente? Ella es... Con Becerra, sí. Con Becerra, a ver. Él de la desaparición unos días anteriores. No va a saber. La ve. La ve. Después no nadie más yo. ¿Pero desaparece ella? ¿Cuántos días antes? ¿Cuántos días antes? No, por eso fue un mes atrás cuando se conocieron eso. ¿Cómo se conocieron? Claro. Oscar lo está escuchando, Vero. A ver. Para un momentito. Oscar, gracias por tu testimonio. El sapo. Es muy valioso lo que nos estás contando. Sí, sí. Me imagino tu preocupación porque está puesta en la mira tu propiedad. Mirá, mirá. Sí. Te escucho, Oscar. Mirá, Vigal, estoy flaco. Estoy con mi mamá de 85 años y no sabés cómo está mi vieja. Claro. Me imagino. Y yo digo la verdad. Ahora le voy a mostrar las pastillas que yo tomo. Que yo no escuché nada. Sí, no te creemos. No es necesario mostrar absolutamente nada. ¿Cuál le pasó? Vos decís entonces, da certeza de que Amarilú la viste en otra oportunidad previo a su desaparición con Becerra, como amigos. Sí, pero un mes antes. Un mes antes. Un mes antes. Exactamente. Y ella iba a comprar cosas a tu kiosco, a tu despensa. Sí, fue dos veces. Dos veces fue. Bien. ¿Lograste hablar algo con ella? ¿En algún momento te comentó algo? No, no, no. No, nada. No, 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 no. Fue de que la conocí y nada más. Sí. Y lo del contrapiso, la justificación es que se inundaba la casa. Se inundaba. Exactamente. Ahora me fui a vivir con mamá adelante porque mamá está sola. Yo estoy como 20 metros. Contrapisos afuera. Sé cuánto está preso Becerra. Hay otro contrapiso adelante también. No, no, no. Es ese que está ahí donde está parado. Becerra, sé cuánto está detenido. Ahí es el contrapiso. Pero no levantaron por lo que veo. No, no está levantado. No, no está levantado. No, lo pusieron sobre la tierra. No, pero si fueron a allanar deberían haber levantado eso. Si uno supone que abajo. Hice un pochito así y... Un pochito. A mí me avisaron ahí, me avisaron a hacer el escombro. Allá revisaron. Eso no está allanado. Sí, todo, todo. Cuando vinieron. O sea, levantaron. Tres perros. ¿Él estaba cuando allanaron haber? Ah, tres veces. Claro. ¿Puestabas cuando allanaron? Entendemos que Oscar nos está dando la información que tiene, pero es confuso. Digo que se hizo un allanamiento y no hayan levantado el piso. Claro, uno imagina que si te dicen que un contrapiso tiene que hacer una excavación. Claro. ¿Se hizo una excavación, Ever o no? Desde lo que vos ves, Ever. No, no. Por ahora, lo que estamos viendo nosotros... Ten un segundito, sapo. ¿Él no tiene problema en que le hagan una excavación en la casa? Ninguna excavación. Claro. Porque en otros... ¿Vos no tenés problema? No, no tiene problema. En otros episodios, lamentablemente, hemos visto que se levanta todo. Y ahí se encuentra. O no. ¿O no? Claramente esperemos que sea... Ojalá no, pero conocemos casos de hacer contrapisos que abajo, lamentablemente... Por eso decíamos. Por eso. La importancia de hacerlo. Pero bueno, hay que ver si no lo hicieron, por qué no lo hicieron. Ever, estamos con vos. Perdón. Vero, acá... Ella es Miriam, tía de Marilu. ¿Le quiere hacer una pregunta al sapo? Sí. A ver, venís. ¿Cómo es que no escuchaste nada y los vecinos sí? Y el contrapiso que hicieron el 13, que yo saqué foto, que hicieron adelante, que estaban con él. Y bueno, pero hicieron un contrapiso ahí adelante. Pero él te dijo que sí. Que yo no sabía quién era Becerra. Y ahí lo conocí, que se reían de que hablaban de tu sobrino, el morochito, que le decía, sobrino, creo que es tuyo. Ah, sí, hice muchos viajes anoche, hice bastante guita, sí, llevando para vender droga, dijo. No, no, no. ¿De quién hablaban de Becerra? No, no, no. ¿Estabas vos ahí en mi casa con una foto? No. ¿Es de Becerra vos? ¿Te referís a Becerra vos? Estaba con él y un sobrino haciendo contrapiso allá adelante. Miriam, el que decía eso, ¿quién era Becerra? A mí me hizo un amigo que me hace fete. Sí, sí. Se refiere a Becerra. Sí. Miriam. Nunca me ayudó él. A mí me hizo un muchacho que era la camisa blanca. Bien. Que le di una changuita a él. O sea que el contrapiso fue idea tuya, Oscar. No, no, no. El que hace fete. No de Becerra. Yo mandé la foto y era la parte de la... A ver. ¿Vos? ¿Quién fue de la idea del contrapiso? ¿Eh? ¿Él o vos? No, no, no. Yo le hice la changan pibito. Para hacer acá. Para que yo me vine a la libertad. Pero fue un pedido de Oscar. Tuyo fue el pedido. Y el contrapiso adelante. Eso fue fundamental. Porque si las miradas apuntan a Becerra. Pero la idea del contrapiso fue tuya. Sí. Vos decidiste hacer ese contrapiso. O te pidió a Becerra. Esa es la pregunta. Por eso, yo hice acá. Bien, lo hiciste vos. Llegué de agua. Se entiende perfecto. Porque si no, lo complicaría a Becerra. No aparece Marilú. Tenía su celular. No puedes justificar cómo lo tenía, por qué lo tenía. Y encima hace un contrapiso. Espantoso lo que estoy diciendo. Pero lamentablemente serían indicios de un femicidio. Pero la idea es del sapo. Pero la idea es del sapo. Que nada tiene que ver con Marilú y con la desaparición de Marilú. Aclaramos. Está diciendo otra cosa ahora. No, está bien. Pero digo, tenemos que darle validez a él que nos abre la puerta a la casa. Digo, uno puede dudar, pero nos abrió la puerta a la casa. Nos está mostrando el lugar. Tenemos que creer en lo que nos está diciendo. Puede ser como dice Vicky, que esté mintiendo. No lo sé. Ojalá que no. ¿Cómo? Cuatro allanamientos me hicieron. Cuatro allanamientos me hicieron. Cuatro allanamientos me hicieron. O sea, que él este... Sí, acá no hay excavaciones. Eso es lo llamativo, que no hay excavaciones. Sí. Oscar, usted, ¿hasta qué día lo vio a Becerra? ¿Se acuerda a qué fecha se fue detenido? ¿Lo sacaron de ahí detenido a Becerra? ¿Se presentó en la comisaría? ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? No, no, no. No, no, no. Lo llevaron a él de la casa. Fue el 31 que a mí me ha amenazado que me ha tirado. ¿Quién? A mí y mi mamá. ¿Quién? Un muchacho. A ver, no entendemos. Un vecino que está justo acá atrás. El 31 se lo llevan detenido. A ver, lo que dice que... A ver, aclarada. No, no, nada. Qué bien, no, no, no. El 31 yo lo esperé. Sí. Le dije que se vaya. Bien, o sea, fin de año. Bien, vos no querías complicaciones. Claro. Entonces ahí lo invitaste a que se fuera. Sí. El Gaby lo volvió loco porque se volvió. A ver, Vero, para ver. Miriam, la tía de Marilu, quiere decir algo. Yo cuando comenté esto, Gaby vive atrás. Es el hermano de mi amiga. Te volvió loco porque te dijo, él, ¿se acuestraron a alguien? No sé qué le hicieron, pero estaba a los gritos. Te volvió loco. Es verdad, diciéndote eso. Oscar se volvió loco. Y él, cuando yo le dije, le comenté esto, me dice, sí, Miriam, yo escuché todo eso. Gabriel da testimonio de esto. Yo escuché, vive acá atrás y escuché al nene de acá al lado. Desesperado. Mucha presidencia. Eso es lo que nos cuenta Miriam. Y él me dijo, yo lo volví loco, está re asustado. Claro, sería el testigo. Miriam, mirá, a mí, a mi mamá y a mi hermana. Claro, después de eso. Ayer el muchacho ya tomó los datos del coche, había cuatro personas. Es difícil. Es muy difícil. Es muy complicado. Porque ella habría estado ahí, supuestamente, en esa hipótesis. Diciembre. Del 4 a 4. No, el día de la desaparición. Ella desaparece y... El mismo día. El 4 desaparece y el 3 escuchan gritos. El 4 a la madrugada. El 4 a la madrugada. El 4 a la madrugada escuchan gritos y ya no aparece. El 4 a la madrugada, exacto. Y se geolocaliza el celular de Marilu en zona y en posición. Van primero a quien lo tiene, no sé qué día exacto. Ahora nos va a ayudar la familia. Alguien dice, yo tengo... No dice, yo tengo. La policía le cae a alguien con el celular de Marilu. Dice, no, yo se lo compré a un fulano. Y ese fulano dice, yo se lo compré a Becerra. Y ahí reconstruyen que Becerra fue el último que lo... El primero que lo tuvo en esta cadena de tenencias, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Excelente cobertura, Ever. Estamos, recordamos, estamos buscando a Marilu desde el 3 de diciembre. No se ve absolutamente nada de ella. Varias hipótesis, una trata de personas, la otra lamentablemente un femicidio. Hablamos de un femicidio serial porque hay otros episodios de muertes de mujeres. Entre ellas su prima, María Emilia. Claro. Exactamente. Estamos en la casa del sapo, Oscar, quien le subalquilaba una pieza a Becerra, el remisero, quien tenía en propiedad el celular y no pudo dar explicaciones de cómo llega ese celular a su mano. Por eso está detenido en este momento. Cuatro veces declaró. Exactamente. Y no convenció a los investigadores y a los fiscales, tanto a los primeros fiscales, la doctora Marcela Ruiz, como a los fiscales Escaler y Rossi. Mirá la complejidad que tiene la causa, que hoy la investiga una fiscalía de delitos complejos. O sea, se salió de la órbita de una fiscalía ordinaria, que tiene un montón de laburo en la diaria, y pasó a una fiscalía de delitos complejos que empieza a reconstruir. Hubo mucha gente presa. Después te voy a contar cuando podamos, y Ever me va a convalidar esto, que está desde el primer día ocurriendo el caso, que el problema principal, y se lo puede traer a la familia de Marilu, es que los testigos mienten. Claro. Pero a veces mienten porque tapan otro ruido que tienen, y no porque están relacionados con el caso, Marilu, Ever. Exactamente. Y Ever está en el lugar donde se hicieron cuatro allanamientos. Y por el momento dice la mamá, Mary, desconsolada, que no tiene información de lo que ha pasado. Si se han llevado pruebas, si se han llevado algún material que lo complique, alguna prenda que lo complique a Becerra. En generar las excavaciones, el resultado es en el momento. Exacto. Y no vemos que se haya levantado piso ahí. Sí. Salvo que hayan tomado una decisión que a veces se hace. Sí. Se trabaja con una suerte de georradar, se hace un primer avistaje con un elemento que a veces tiene la gendarmería, para saber si hubo movimiento de tierras, escavo y demás, para no romper en vano. Tienen que justificar en una causa penal una excavación. Con razón, digamos, y todos pensamos lo mismo. Si hay un testigo que dice, vos gritos ahí el 4 de diciembre. Claro. Lo que pasa es que acá el dueño te está diciendo, yo hice el contrapiso, no te lo está ocultando. Exacto. Es distinto a cuando te ocultan y ante una mendacidad vos le allanás y le excavás en urgencia. Sí, a ver, estamos con vos. Perdón. Sí, acá lo que le estoy mostrando, bueno, acá hay un montículo de tierra que tiene ya hace bastantes meses, diría. Esto no fue excavado ni nada. Claro. Del otro lado. Sí. Es de donde se escucha. Es de donde Gaby, el sobrino de Miriam, escucha los gritos. Claro. Hasta ahí llegan los gritos que salen de acá. Claro. Exactamente. Si me permitís, Eber. Exacto. Y ahora en breve les voy a mostrar el otro contrapiso. Bien, bien. Tenemos mucha información para compartir. Les pido permiso para dar una recomendación. Porque si te cuesta dormir, conciliar el sueño, Melator Plus quiere terminar con el flagelo de los cabeceadores natos. Los cabeceadores naturales, sí, van a cabecear, cabeceen con su almohada. Melator Plus, lo natural es dormir bien. Mira, Vero. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melator Plus, que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melator Plus, lo natural es dormir bien. Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets, probar Oralzone Max. Anestésico antibiótico local que alivia las lesiones de tu boca y no mancha. Oralzone Max. Mirá. Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets. Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos. Eximia es un laboratorio dedicado a la dermocosmética que a través de la ciencia, la química y la tecnología busca llegar a la belleza y a la salud integral de tu piel. Mira, Vero. Detener el tiempo está en tus manos. Eximia y Alufiller Complex 3D. El único tratamiento anti-age con triple acción filler que mejora las arrugas rápidamente. Eximia, la ciencia de la belleza. Y hay estrenos que se sienten en la panza, como el primer día del colegio de tus hijos y tus hijas. Para esos momentos elegís ser tal. Mirá. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre ser tal. El alivio de siempre que también está de estreno. Ser tal. Qué felicidad sentirse bien. Esta Ebra en lugar de los hechos. Marilu desapareció el 3 de diciembre a las 11 de la noche dejando cuatro hijos que están esperando por ella. ¿Qué pasó con Marilu? Estamos en la casa donde uno de los implicados, Becerra, Remesero, quien también se lo ha relacionado, no sentimentalmente pero con un conocimiento previo al día de su desaparición, tenía en su poder el celular y no pudo dar explicaciones. Ebra está en el lugar de los hechos. ¿Dónde vivía Becerra en la casa del sapo? Que le agradecemos gentilmente. ¿Y dónde se hicieron los allanamientos? Eber. A ver. Exacto, exacto, Ebro. Bueno, y acá hay otro montículo que ya lo vamos a ver, un contrapiso que está delante. Y acá el sapo nos trajo las pastillas. Quería mostrarlo porque él dice que había sufrido también un robo que en algún momento no podía dormir más, entonces por eso trajo... Esto no sé qué para qué es. Es asmático. ¿Ah? Era sueño. Asmático, era pulidor. Con esto te dormís. Y no escucho nada. Claro. Y yo sí o sí tomo eso para que ande bien. Claro. Y le preguntamos, Vero, recién acá, si vos ves, la vecina también tiene un tejido solo de alambre. Me dicen que no, no escucharon, nos dicen a nosotros. O sea que... Quien habría escuchado los gritos es Gaby, el sobrino de Miriam, que también es pariente de tía de Marilú. Exacto. Y otro chico más. Pero lo declara el toque, perdón, esta pregunta tal vez intrudente. A ver, Gabriel, ¿no? Que es de algún modo un pariente, no directo, pero pariente de Marilú. ¿Declara en los primeros días que escuchó esos gritos o lo aporta más adelante? Porque uno imagina... Es fundamental lo que estás hablando. Claro, ¿en qué momento cuenta eso, Gabriel? No lo estoy culpando, sino tratando de entender las fechas. A ver, cuando puedas preguntárselo a la familia de Marilú. ¿Cuándo Gabriel aporta haber escuchado los gritos ahí adentro? Sí, a ver, mira... Si no, no se entiende. Perdón, eh. ¿Cuándo Gabriel te aporta a vos y te dice que había escuchado estos gritos o le dice a la familia? ¿Cuántos días después de la desaparición de Marilú? Una semana. Una semana. Sí, rápidamente. Claro. ¿Por qué? Con el caso en plena ebullición. ¿Por qué, Vero, Mauro y chicos? Sí. Sí. Porque en un momento nosotros fuimos al móvil... Vamos a ver el otro contrapiso. Digo, perdón, que aclare. Es rápido. No es inmediato, pero es rápido. Digo, uno piensa... ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Si se la buscaba, efectivamente, o se esperaba que ya volviera... En ese momento, la familia nos comenta que estaban apuntando acá a la morita, a esta casa. Y estábamos por venir en su momento, pero después se tornaba bastante peligroso. Esa es propiedad también. Ahí hay otro contrapiso. La duda que tengo, estoy preguntando, es por qué no se escapa. Y es la misma zona donde se encuentra la sube de Marilu y el DNI. Ayer estuve, te voy a decir, antes de ayer, que grabé para el Noti, que después le voy a compartir una imagen y un testimonio muy importante de la pista llamada de los colombianos. Pero de ahí al lugar del hallazgo de los documentos en auto, estás a 12 minutos aproximadamente, que es muy llamativo el lugar donde aparece, a mi criterio humildemente, está plantado el celular... No, perdón, el DNI, la sube y una tarjeta de débito, que eso nos acompañó la mamá. Perdón, Ever. Sí. Este... Entonces, este sería el contrapiso que hicieron. Hasta la vista de todo. Esto era el 13 de enero, lo que nos decía Miriam. Exacto. Sí. Sí, sí, tal cual. O sea, lo ves muy bien. Sí, sí. ¿Ah? Y dice que un muchacho que me hace fecha, camineta blanca. Enfrente tenés todos los vecinos. No, no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo Miriam? No, no le compré. Yo le saqué foto a la camioneta, que estaba y le mandé a la hermana de Marilu. Perdón, la camioneta blanca, estamos hablando de la misma camioneta... No sé, yo no sé si es esa. ...con el momento, cuando el día que desaparece. Claro, yo la mandé y ellos dijeron que era esa. A ver si podemos ordenar lo que dice Miriam. Esa sí. A ver si podemos ordenar lo que dice Miriam, porque yo no la llevo a entender. Habla de una persona que vende droga. ¿A quién refiere? ¿A Becerra? ¿A un tercero? ¿De quién habla? Si podemos, en el marco de la calma. No, no. Yo escuché eso, que se reían ellos y pasé. Yo vine a comprar y... O sea, con Miriam fuiste a comprar y escuchaste una conversación de Becerra con otra persona que se reían. Se mofaban de toda una situación y alguien hablaba de la venta de droga. Eso es lo que vos escuchaste. Algo así. Sí, sí, sí. Y después, por otro lado, pusiste atención... Pero lo que pasa es que ella lo relaciona. Perdón, Ever, en la construcción de este entrepiso te llamó la atención, sacaste fotografía. Claro, estaban a... Y la camioneta que fotografiaste, algunos dicen haberla visto el día que desaparece Marilú. ¿Sería así la secuencia? Sí. Bien. Sí, sí, sí. Bien. Ever, para retomar la pista ahí por ahí... No, a ver. A ver qué pasó. Se picó de nuevo. A ver, para. A ver. ¿Usted? Yo soy la mamá de Becerra. Él no tiene nada que ver. Él no tiene nada que ver. Aquí hay mucha gente implicada. ¿Saben quién es? ¿Por qué no lo citaron a Lucero? ¿Por qué no declararon a Lucero? Es muy importante lo que diga la mamá también. Se saca la vuelta que da la mercadería y cobra. Sí. Mi hijo es inocente porque en todas las cartas... Y él no tiene ningún problema en hablar con la mamá de Marilú. Sí. Porque en todas las cartas nos vive diciendo que él es inocente, que no tiene nada que ver. Sí. ¿Cómo es el nombre de la señora? ¿Me entiendes? Nosotros, del primer momento que hicimos... ¿Cómo es su nombre, señora? Miriam. Miriam. Nosotros en primer momento queríamos hablar con la encablan y nadie nos atendió. Miriam, estamos por eso. Hola, elito. Te agradezco infinitamente. Entiendo tu dolor como mamá, claramente. No, te juro que hace rato. Yo no aguanto más, Leo. Mi hijo está preso. Mi hijo se quiere matar, Leo. Y él no tiene nada que ver. ¿Entendés? Él aconsejaba bien a Marilú. Sí, mi amor. Yo tengo todos los mensajes de la abogada que tuvimos que poner. ¿Sabes lo que hizo la abogada defensora? En vez de pedir la encarcelación pidió que no lo dejen libre. ¿Por qué? Si él en ningún momento se escapó del barrio. Te entiendo. En ningún momento se llegó a declarar. En ningún momento. Es verdad. Yo cuatro declaraciones. No me importa nada. No me importa perder mi laburo ni nada. Te pido que te calmes entiendo tu estado, tu angustia como mamá. Cero. Ellos tenían una relación. ¿Se conocían previamente Becerra y Marilú? No, no. No. A él se la presentó Lucero. 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 ¿Quién es Lucero? Contame, Miriam. El que entrega mercadería acá a la vuelta de la casa y encima te cobran por entregar la mercadería. Cuando la mercadería se la da al municipio. ¿Qué entrega, mi amor? ¿Qué mercadería entrega? Mercadería. Venimos. Porque si yo lo vio, le rompo la jeta. ¿Comida? ¿Por qué se la presentó Lucero? Hasta el municipio. Hasta el municipio. Hasta la esquina, miren. No, pero, vamos. No, no se enojen entre ustedes, chicas, porque todos estamos buscando a Marilú, claramente. No, no, no. Mi hijo, mi hijo. Yo también, escúchame, pero. Porque no es responsable. Vos decís que tu hijo no tiene absolutamente nada que ver en esto. De la muerte de la prima de Marilú, mi hijo tampoco la conocía. Bien. María Emilia. Sí. Él tiene miedo de Clara, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo amenazan. ¿Quién lo amenaza? Porque él dice que no le van a creer nada. ¿Quién lo amenaza, Miriam? Es falsos testimonios porque él primero dijo que no la conocía. Sí. Porque él aconsejó muchas veces. Yo tengo los sabios que mandó la abogada, ¿me entendés? ¿De qué la aconsejó? Él le dijo a la abogada que muchas veces la aconsejó a Marilú. Bien. De que deje la droga, de que busque el laburo, que venda abuelo, que venda fulio. Tenía miedo de quedar preso por eso. Bien, donde Marilú entonces, según lo que entiendo, le compartía situaciones de vida. Mirá, yo no te puedo decir hacia el aire todo lo que yo más o menos sé. Bien. Y no se lo voy a decir a la fiscal, porque la fiscal cuando yo fui hace dos viernes atrás, me dijeron un montón de cosas de mi hijo. Y él no es así, ¿entendés? Bien. Él no es así. Él vive para sus hermanas, para sus sobrinas. Miriam, ¿qué hacía con el teléfono de Marilú, tu hijo? Yo te lo puedo decir, pero personalmente, contra las cámaras, no. Él sí se lo va a ver fuera del aire. Él sí se lo va a ver fuera del aire. No lo contamos, pero por lo menos para saberlo no sé. Pero para tener nosotros la información. Después se lo decís. Miriam, entonces... Él no lo tenía el teléfono. No lo tenía. Él lo tenía, pero no el chip. Ok. ¿Cómo? O sea, tenía el aparato, pero no el chip. Pero si sabe todo, ¿por qué no declara? No, ya declaró. Ya declaró. El tema es que mintió por temor. Y vos apuntás a Lucero, que es quien entregaba la mercadería. Y Lucero, vos decís que Lucero está implicado en la desaparición de Marilú. Para mí tiene que ver. Bien. Para mí tiene que ver. ¿Y Lucero dónde está? Porque Lucero... Mi hijo nunca se negó al allanamiento. Nunca se negó a declarar, pero porque yo la acompañé a la DDI. ¿Y dónde está Lucero, vos sabés, en este momento? No, no sé, ni me importa porque le voy a romper la cabeza. ¿Por qué está tan convencido de que Lucero tiene que ver con el caso, señora? ¿Se lo dijo a su hijo? Porque él se la presentó. Él se la presentó a Sapo y a mi hijo. Él se la presentó, entiendes. Ah, sé que la conoce ya. Tanto Adrián, tu hijo, como Oscar, la conocen a Miriam por Lucero. Eso es lo que vos estás diciendo. A Miriam, a Miriam. No, Miriam soy yo. Sí, sí, no, a Marilú, perdón. Vos decís que tu hijo, Adrián, y Oscar, el Sapo, la conocen a Marilú por Lucero. Lucero se las presenta. Por medio de Lucero, sí, sí, sí. ¿Y hay una vinculación entre Lucero y Sapo? Miriam. Son vecinos, son vecinos. Es obvio que viven a media cuadra. Claro, están a media cuadra. Y usted explica que su hijo miente por temor... No sé, no sé si tiene algo que ver. Porque fue aconsejado, digamos. Usted dice que su hijo mintió en una declaración porque dijo, no quiero quedar pegado con la venta de droga, con el problema de la droga. No, 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 Mauro, no. A ver, explíqueme. Yo te mandé mensaje que quería hablar con vos a la mañana. A ver, explíqueme. Yo te mandé mensaje a la mañana que quería hablar con vos. Yo te mandé mensaje a la mañana que quería hablar con vos. Hoy tuve un día muy particular, ahora la estamos escuchando y queremos escucharla todo el tiempo que usted quiera. Escuchame una cosa. Él lo que me dijo a mí, lo que me dijo a mí, que cuando yo le pregunté, le dijo a la abogada, que ayer fue la abogada a verlo, porque que declare. Él agarró y dijo, dijo tranquilamente. A ver. Que en su momento declaró, dijo, falló testimonio, o sea, dijo que no la conocía porque sabían que andaba ella. Pero no sabía que ella, pensaron que iba a desaparecer como desaparecía siempre, ¿entendés? Y él en las cartas me pone a mí, que yo las tengo las cartas, que me pone. ¿Él es Lucero? ¿Qué me pone? ¿Qué me pone? ¿Me entendés? A ver, a ver. Como que no contó que la conocía. ¿Qué me pone? A quedar pegado con la ventra. Claro. ¿Él es Lucero? A ver, vamos a ver si... Estamos en vivo, en el lugar de los hechos. Marilu desapareció el 3 de diciembre. No sé absolutamente nada de ella. Queremos agradecer a la mamá. Gracias a la mamá. Las mamás salen en estos casos claramente en hablar en defensa de sus hijos. La mamá de Becerra, quien está preso porque no pudo explicar cómo llegó el celular de Marilu en sus manos. Y la madre reconoce que mintió porque fue asesorado o tuvo miedo de si decía que la conocía. De que lo investigan por su ministro de estupefaciente. De estupefaciente. Ese es el punto. Y apunta a un tal Lucero. Ebre está yendo a la búsqueda de él mismo. Esperemos que él quiera dar testimonio. Ya hablamos con Oscar, que es el dueño de la casa donde vivía Becerra, casa que fue allá nada porque se hizo un contrapiso. Muchísima información estamos recibiendo ahora en vivo. Y concretamente lo que queremos saber es qué pasó con Marilu. ¿No puedo molestar un minuto? Estamos reconstruyendo, estamos tratando de saber qué pasó con Marilu. Y según Miriam, él la había presentado. Sí, acá trabajaba en el comedor. Hay un comedor. ¿Querés pasar y lo ves? ¿El comedor es mejor? No, pero usted la conocía y usted la presentó al comedor. No, 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 no. Yo compro en el almacén este, ¿no? Sí. Trabajan todo acá. Sábado por medio trabaja un grupo por las cooperativas para hacer el comedor. Después de la pandemia, cuando apareció la pandemia, no hicimos más comedor. Entonces yo voy ahí, compro en el almacén. Lo mando a Mabel, por ejemplo, a una compañera, compra. Después al almacén me dice, Mabel me debe 30, 40 y así fue. Nada que ver lo que dice. Pero Lucero, pero acá trabajaba Marilu. Sí, sí. Y Marilu trabajaba en ese comedor. Si te parece, Eber, te acomodás con Lucero y te pido permiso para... Tiene buena voluntad y quiere hablar. Y digo esto simplemente antes de volver. Me da la sensación y repito lo que dije al arranque. Todos reconocen haber mentido en algo para no complicarse con otra cuestión personal. En un rato vamos a escuchar, adelanto, el testimonio de la pista de los colombianos, que también estuvieron detenidos un mes y medio porque estuvieron con Marilu la madrugada de la desaparición y no dijeron la hora en la que estuvieron y eso los complicó en un rato también ese testimonio. Buscamos a Marilu desde el 3 de diciembre. Está Eber con un testimonio fundamental. Lucero, ¿quién la conocía y que sabía del trabajo que hacía Marilu en la zona en un comedor comunitario? Eber. Sí, pero acá Lucero nos está comentando que allanaron también este comedor. Sí, y hay algo antes de hablar con Lucero. Miren, ¿qué querías decir? Que él andaba con Marilu. Lo que tiene que ver. La llevaba a la casa de mi sobrina. Ella iba en la camioneta, la llevaba a mercadería, era cumpleaños de los nenes, llevaba la tortita. Y soy testigo, le daba plata. Claro. Estaba Marilu acá en la casa y era música, todo lo que da. A ver, Lucero, era tu amiga. Mi amiga es, mi amiga porque yo en seis meses que trabajó en el comedor cuando empezó, trabajó seis meses. Después yo conseguí, no, de antes sí porque era mi amiga, estoy diciendo. Entonces ella andaba mal de plata, trabajó seis meses y después yo le conseguí la cooperativa para ayudarle. ¿De acuerdo? Hacía un grupo los sábados, otro grupo así, un poco que trabajaba un poco de gente y otro poco de gente para que se turnara porque son como 15. ¿O fuiste a declarar Lucero o te llamaron a declarar algo? No, vinieron a allanarme, vinieron acá. ¿Y cuándo fue la última vez que la viste, Lucero? ¿Cómo? Me voy a explicar. ¿Por qué no? ¿Cuándo fue la última vez que la viste, Lucero? No, le voy a explicar entonces. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? No, que no discuta, porque si no, no se entiende nada. A ver, ¿cómo? No, doña, ojalá. Pará, pará. ¿Cuándo fue la última vez, Lucero, que la viste a ella? Uno o dos días, creo que cuando desapareció. ¿Y la viste bien? A mí, vinieron... Un día, la última vez que yo la voy a llevar con alimento, que le di todo, llevé una compañera, Elena, al fondo, y la llevé a ella. Porque a veces no... Pues la viste bien, en buenas condiciones. Sí, la vi en buenas condiciones. No tiene plata, no tenían para remir, hay que llevarla hasta allá. Le llevé las cosas, la traje, tengo la denuncia. Cuando vine acá, estuve nueve y dieciocho, que están las cámaras de frente, porque lo sacamos por eso, me robaron la camioneta. Me bajaron cuatro ahí y me pusieron... Se fueron. No, uno de los días antes. A ver, para... Miriam quiere decir algo, pero Miriam, ¿qué es? Miriam, ¿qué es? En la causa, yo te voy a decir algo, Lucero. La madre... Yo te puedo decir algo, y te lo digo delante de las cámaras. Mi hijo se mata en la cárcel por tu culpa. Yo te hago mierda. Yo te hago mierda, hijo de puta. Yo te hago mierda. No, no, no. Yo te hago mierda, porque el hijo no tiene nada que ver. Miriam, está bien. Pero tranquila, tranquila, Miriam. Porque vos, vos le diste el teléfono a mi hijo y a Zapo. Vos, ¿y qué no? Vamos, nene, ¿qué no? ¿Qué no? Está bien. ¿Vos le diste el teléfono de Marilú a Becerra y a Zapo? No, no. Jamás, no. Nunca. Nada que ver, nada que ver. O sea, porque lo que sostiene la mamá de Becerra es que Lucero la habría presentado, ¿no? Claro, pero el tema es si tuvo el aparato celular él. Vos debes de Mabelito. Es lo que dice la madre de Becerra. Bueno, yo no me hablaba con la señora del almacén. De este lado... ¿Vos nunca tuviste el aparato de Marilú? No, yo nunca tuve el aparato, ¿no? Nunca lo tuviste en tus manos. ¿Qué le allanaron? A ver, que nos muestre. Jamás. ¿Dónde allanaron? ¿El comedor? ¿Allanaron Lucero? Acá lo allanaron este lugar, este comedor. La mamá está muy apuntada, indignada y apunta a Lucero, ¿no? Como irresponsable. A ver, que pregúntale a ver por qué lo allanaron, a ver. Esto. ¿Con qué elementos fueron a allanarlo? Porque la conoce a Marilú. Comunitario. Donde trabajaba... Marilú. Donde trabajaba Marilú. Un momentito, Lucero. Para, pero un momentito. Lucero provee a ese comedor de alimento. Que lo pudo por mi nieto. Que lo pudo por mi nieto, que está en el cielo. Yo no te creo, no te creo una mierda. Está bien. Para mí, para mí. Lucero, ¿por qué te allanan acá? ¿Por qué te dice que te allanan acá? ¿Con qué pruebas? Bueno, no. ¿Qué es lo que te dice la policía? Te quiero cerrar que no hay nada. Sí, sí, está bien. ¿Por qué te allan acá? ¿Qué te dice? Ahora volvemos con la mamá de Cerra, a ver, pero... ¿Por qué vienen acá? Porque trabajaba en el comedor. ¿Eh? Trabajaba en el comedor. Claro, como una persona que la vio. Yo te dije a vos. Sí. Trabajaba en el comedor. Después nada. O sea, solo trabajó seis meses, Lucero, con vos en el comedor. No, claro. Antes de que desaparezca la vio. Sí. Imagínate que yo me he puesto... Le he preguntado a todas vos. ¿Y alguna vez te contó algo? ¿Si estaba pasando por un mal momento? ¿Si tenía algún tipo de angustia, de problema económico? Cuando viene la pandemia, acá se... Para Lucero, ¿te contó algo ella? ¿De alguna angustia que tenía? ¿Algún problema? ¿Algo que le estuviese pasando? No, no. Mirá que le invité a una vuelta yo a comer asado. Me dijo que se iba a trabajar para la Bursaco. Sí. Y se pasó. ¿Te habló del tema de la droga? Pero no es lo que dice la señora, que yo la presente a Chapo. ¿Te habló? ¿Te habló sobre la droga? No, jamás. Lo que yo sé de acá, para adentro, yo digo que no sé nada. Lo que hacen para afuera, no puedo contratar las cámaras acá. Sí, pero no funciona. Que aún la conoces en relación al comedor comunitario. Claro. Acá está el comedor, ¿eh? Sí. ¿Y cuál es el vínculo que te une Lucero a Becerra y a Zapo? Claro, eso. Sí, sí. Ella estaba acá, rompió una cuchara. ¿Y vos cómo conocés a Becerra y a Zapo? No, a Zapo lo conozco acá, pero a Becerra no lo conozco yo. No, a Becerra no lo conozco. ¿Cómo? ¿No lo vio nunca? No, no lo conozco yo. Pero justamente decían que se conocían entre ustedes. No, yo no. ¿Eh? Yo no lo conozco. A ver, ¿qué dice la mamá de Becerra? No lo conocí nunca yo. ¿Nunca lo viste? Sí, lo vi ahí cuando entraba ahí a la moto que yo le dije a Zapo, ¿quién es el inquilino? Nada más. Ah, o sea, ¿sabías que estaba viviendo ahí? Sí, fui una vuelta a comprar con Marilú ahí yo. Pero no era tu amigo Becerra. Pensamos que la conoces. Fuimos a comprar. Ahora sí, después, Marilú fue sola o no fue sola a comprar. No sé, pero esa señora está equivocada. Yo no lo presenté nunca a Becerra. Ni lo conozco. Mirá, me sorprendió porque no sabía que era el hijo de ella. Señor, disculpe, la camioneta blanca que estaba en la puerta, ¿de quién es? Sí. La camioneta blanca. Mía. ¿Es suya? Porque dijeron que el día de la desaparición pasó una camioneta blanca. Sí, sí, mía. Y la señora, la madre, le sacó fotos también. No, un auto blanco. Un auto blanco. No una camioneta. Bueno, puede ser coincidente. ¿La tuya qué camioneta hará? Una blanca esta. La que me robaron. Tengo la denuncia, tengo todo. ¿Qué camioneta es? Ahí tiene una... Ah, la recuperaste, Lucero. La recuperaste vos. Porque está ahí. Sí, la recuperé después de la elección. Pero la tenían en la villa de 11-20 de papá Francisco, creo. Me parece un auto también. No, no es la misma. Esta camioneta no. No, no, esta es otra. Esta es otra. Agradecemos la buena predisposición, Lucero. No estás dejando entrar al comedor. Sí, exactamente. Estás contestando tranquilmente todas las preguntas. Yo no la conozco a la señora. Tengo socio. Tengo socio porque es un centro comunitario que te brinda apoyo, te brinda todo. Pero, ¿qué querés que haga? Nada. Ejalo ahí para volar con la mamá de Becerra. Este es otro de los lugares allá. Acá... O sea, ahora están unidos. En el mismo reclamo, la mamá de Becerra, que está sospechado con la familia de Marilú. Totalmente. Pero recién parecían estar enfrentados hasta... Y la mamá, o sea, claramente Marilú, la mamá de Becerra, lo corre de la escena. Dice que está preso porque no dijo la verdad. Que mintió. Porque tenía miedo a un mal mayor. Digamos que si asumía que la conocía Marilú, podía estar implicado en drogas. En fin. Y la abogada tiene mucha fe con él. Mira. No, aparte, no está preso por la desaparición. Está preso por mentir. Que es una salvedad que hay que hacer. Una... ¿Cómo se dice? Una denuncia esta por abuso de las nenas de Marilú. ¿De Marilú? Sí. ¿Cómo? ¿Quién? Digamos, ahora vamos al otro delito, que es... A ver, esto es así. ¿A quién está? Que Lucero, una de las nenas de Marilú... Que Lucero habría abusado de las hijas de Marilú. Lucero habría abusado. Las besaba. Pará. Pero Lucero, volvamos a Lucero ahora, porque estamos... Digamos, si Lucero está acusado penalmente... A ver. Pero si se usa denuncia penal o es este... Está denunciado o no. ¿Usted recibió una denuncia por abuso? No, señor. No. Jamás. No. Si no, yo hubiera ido. Yo no me abuso de nadie. ¿Que lo haga? ¿De Marilú? No, señor. No. El año pasado hicimos el cumpleaños del nenito más chico, donde llegó a ser el padrino. Sí. Tuvieron todo... Va, la prima, la sobrina... Menos la mamá, tuvieron todo acá. Y nada. Yo no recibí ni una denuncia, nada. Si no hice nada. Los chicos siempre lo tenía ella. Yo no tuve nunca contacto con los hijos. Cuando iba a la casa, si comíamos algo y después estaba ella, y después yo me iba. Pero no he ido muchas veces. ¿Usted tiene una perimetral ahora? ¿No se puede acercar a la mamá de Marilú? No, ninguna. No, nada, nada, porque ni me acerco. ¿No fue notificado? No, señor. Nada de nada. No tengo ni una denuncia, nada de nada. ¿Es verdad? Las nenas, supuestamente digo porque no estoy... Yo digo lo que... Las nenas hablaron. Ah, bien, perdón. Las nenas dijeron que usted las besaba. Ah. O sea, lo declararon. E hicieron la denuncia. Declararon las niñas. Fueron a cámara. Sí, sí. Y la asistente social... La asistente social... Todavía no fueron a cámara GESEDO. ¿A mi cuñada? Pero sí hablaron con una psicóloga. Por eso se hace la denuncia efectiva. Y lo que nos dice... ¿Usted no fue notificado nunca? No, no fui notificado todavía. Pero nunca estuve con las nenas solas, ¿eh? Bueno, está bien. Pero yo nunca estuve con las nenas y te lo digo. Nunca estaba Marilú. Es el delito que habrás que investigar también. Porque estas niñas están sin su mamá y con este supuesto abuso, ¿no? Y con este supuesto abuso, ¿no? O denuncias. Te pueden decir... Cuando yo salía, miraba para todos lados. Le decía, compartía. Compartía todo. Si era mi amiga. Aparte, le di una cooperativa para que tenga más plata. Pero nunca tuve contacto con los chicos directos, ¿no? Entiende. Cuando yo iba a la casa, lo puede decir la madre. Estaba ahí, ¿sí? Los chicos me preguntaban, dame un helado, le daba. Pero nunca lo estuve. Gracias, Lucero. Muchas gracias, Lucero. Vamos a pasar por acá. La verdad que lamentablemente ocurre esto. Siempre vamos por un delito o en este caso por la aparición de una mujer, Marilú, del 3 de diciembre. No se ve nada más de ella. Testimonios que aparecen y nuevos delitos en este caso, ¿no? Sí. Quiero destacar varias cosas. Primero, bueno, que nos encontramos con una denuncia contra un vecino de Marilú por el presunto abuso sexual de las hijas. Tiene hijitos que van de uno a nueve años, Marilú. El último hijo. Él dice no haber sido notificado de esto. Bueno, por eso estoy diciendo en este tono de acusación o presunto delito. Y después me gustaría valorar que lo que terminó pasando, que fue muy curioso, es que al principio cuando fuimos, la familia de Marilú señalaba a Becerra, que de hecho está detenido porque mintió y lo reconoce su propia mamá. Y cuando aparece la mamá de Becerra en el móvil, la familia de Marilú ya no le acusa a Becerra, sino que posa la mirada sobre Lucero. Más allá de todo esto, la justicia evidentemente que está yendo a chequear cada hipótesis. Allanaron a todos. Pero no se encuentra Marilú. Y no tienen pruebas suficientes para dejar en cana a nadie como autor de un delito grave contra la vida de Marilú. Esto es lo increíble que tiene el caso. Todos tienen algún elemento para ser sospechosos porque reconocen que mienten. Mañana seguramente veremos el testimonio de los colombianos que les prometí, donde vos los ves claramente reconociendo que no dijeron todo lo que sabían porque se equivocaron con un horario, pero no son autores del delito más grave que se esté investigando. Ese es el eje de este caso. La cantidad de gente que decide mentir, vamos a tratar de hablar mañana con Becerra. Le vamos a pedir a Eber, que ahora nos da el nexo con la mamá, se lo pedimos ahora si nos está escuchando Gastón Aldo Burón, el productor, para hablar con Becerra desde la cárcel, para escuchar la posición de Becerra que está diciendo. Mentí, cuatro veces declaró sobre el celular de Marilú. Mentí, dije que no la conocía, por temor a quedar pegado con el tráfico de estupefacientes a nivel narcomenudeo. Ojo con esto, mienten porque tapan cosas personales o mienten porque están relacionados con el caso. O porque saben algo, ¿no? Bueno, es tu cumple, bebito. ¿A qué hora no hiciste? ¿Sabés? No sé, tengo poca info. Bueno, ponele que es parto natural, César. No me acuerdo. No me acuerdo. No, no me acuerdo. Mirálo. No. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es este chacalito. Hermoso. Divino. Y tenemos algo para vos. A ver. ¿Hola? ¿Sí? ¿Aló? ¡Ah! ¡Hola! Está Clary, la fiscala del amor. ¡Hola, Clary! ¡Qué hermosa! ¡Hola, Vero! ¡Qué lindo verte! Lo mismo digo y te lo dije anoche. Sí. ¡Qué lindo y qué buena vibra que tirás y que, bueno, nada! A mí me llegó y aparte la pasé cerquita. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! Ahí está tu amorcito en el cumpleaños. ¿Cómo amanecieron? Le hiciste el baile del pimpollo. ¡Opa! La mano en la cadera es el pimpollo. El tigre todo. El salto del tigre. El salto del tigre. ¡Bien! El salto del tigre. El salto del tigre. Lo que pasa que... Yo pido disculpas si hay delay porque yo no entiendo mucho de estas cosas, pero el salto del tigre lo aplasté ayer. ¡Bien! ¡Ah, lo hizo ella el salto! ¡Claro! ¡Bien! ¡Bien, declarí! ¿Me correspondía a mí? ¡Obvio! ¡Obvio! El hecho de dormir en camas separadas hace que cada encuentro sea más legítimo, más buscado. ¡Más buscado! ¡Claro! ¿Quién va más? Yo soy más juguetón. ¿Quién juega del local? ¿Quién va más al rancho del otro? A un ida y vuelta. ¡Maurito! ¡Maurito es más buscón! ¡Maurito es más juguetón! ¡Maurito es más juguetón! ¡Ah, mira! O sea, y ayer... ¡12 y 1! ¿Viste? ¿Cuándo le digo feliz cumpleaños que uno mira el celular? ¡12 y 1! ¡12 y 01! ¡12 y 01! ¡12 y 02! ¿Y cómo fue? Un pequeño tema con la torta. ¡Bien! ¡Y la vela se sopló! ¡Sí! ¡Pregunta bien! ¡Pregunta bien! ¡No es pregunta mía! La torta es muy polémica, Clarín. ¿Por qué? Porque eran tres habanitos... ¡Ah! ¡Bueno! ¡Perdón! ¡No puede ser! ¡Exactamente! ¡Maurito! A ver, yo sé que ustedes son torteras viejas. No termino el día todavía. No termino. Ustedes son de confeccionar esas megatortas. Las reconozco grandes budineras y torteras. Pero... Acá teníamos... Quiero destacar lo que logró Clary. ¡El pastelero! ¡El pastelero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasa con los sabanitos? Un diseño minimalista. Me gusta. A ver. Es minimalista. Es minimalista. Con los colores... De estudiantes. De estudiantes de la plata. De estudiantes de la plata. Claro. No sé si advirtieron. Sí, sí. De la roja. ¿Cuándo sopló? Hubo mucho deseo. Hubo tres deseos que no me los contó. No. Después, creo que uno lo demostró. Pero bueno... Era una vela de la cuarentena. Esa era una vela de una iglesia que se robaron. Acaban de descubrir que hubo uno de una iglesia en el barrio. La vela es terrible. La vela es como... Se corta la luz. Claro. Exactamente. La blanquita es la que se corta la luz. La otra era unos adornos que yo tenía. Sí. De los arnitos. Y pegaba justo el color. Perfecto. Exactamente. Ahora Mauro se pone mejor, Clary, con los años porque ya no sos un nene. ¡Oh! ¡Oh! Qué mal. A hueso. Con el amor que te tengo le pregunto a Clary. Se está poniendo mejor. No solo se pone mucho mejor con los años y además porque siempre detrás de un gran hombre y una gran mujer. ¡Mi vida! Tenés razón. ¡Vamos! Sí, sí. La par. La par. La par. Más que detrás o delante a la par. Sí, pero una sola cosa. ¿Qué? Es verdad. Es cierto. ¿No fui ingeniosa con la torta, chica? Me encantó, me encantó. Y aparte está bueno porque eso también dice... Cuando querés hacer algo y celebrar, todo sirve a mano. Está muy bien eso. Hubo whisky. Ah, bien. Hubo whisky. Me quedé corto. Salí a buscar whisky ayer y no conseguí y nos quedó una botellita. Una botellita de whisky. No sé dónde me apunto. Ahí estás bien. ¿Estás bien apuntada? Más o menos. No, ahí no. Ah, bien. Ahí estás bien. Muy bien. ¿Está todo listo? Sí, adelante Victoria, Jesús y Politaquis. Que lo cumpla celibir. Ahí se sacó el final y se acumina. Que lo cumpla celibir. Y la fiscala en vivo también festeja. Ven, que lo cumpla nuestro compañerito hermoso. Vamos. Que lo cumpla celibir. En modalidad pandemia, ¿no? Sí. Modalidad pandemia, muy bien. Se pide el deseo. Son tres nuevos deseos. Esfer Sala dice que hay que meter el dedo en la torta. Muy buena, ¿eh? ¡Sí, mételo! ¡Oh! ¡Pedote! Es excesiva la Vicky. Ahí está. ¡Eso, diablo! Ahí está. ¡Feliz cumple! ¡Tres! ¡Bravo! ¡Feliz cumple! Los quiero mucho, amor, te amo. Muy feliz de este homenaje, no sé cómo se llama. Saben lo que los amo. Lo feliz que me hacen hace seis años que compartimos este momento juntos. Así que, bueno, ya saben los destinatarios de este deseo. Mami, papi, lindos. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Bravo! ¡Clari! ¡Te amamos, Clari! ¡Hoy te beso por amor! ¡Gracias! Muy bien, lo que querés, el señor Osvaldo, la paz. ¡Claro que sí! ¡Ya lo que hizo Osvaldo! ¡Groso! ¡Basta, Osvaldo, terminala! ¡Basta, basta, basta! Siempre estás como cada vez más pendejo, boludo. ¿Qué haces? Sí, 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 no lo sé. No, de verdad, Osvaldo. ¡Qué lindo verte, Berito! ¡Lindo! ¡Muchas gracias! Es la cara de loco que tengo ahí. Sí. ¡Qué lindo verte, Berito! Y sos un embajador hermoso también, ¿no? Porque hablemos un poco de tu remera, de ACNUR, de todo lo que representa la guerra ucrania. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad, sobre todo por este espacio, ¿no? Sí. En un momento que estamos tan sensibilizados, que la humanidad toda, que bueno, que no paramos de sorprendernos y preguntarnos, y si somos nosotros los que nos está pasando eso. No, no, que nos puede pasar únicamente, caso las personas refugiadas en Ucrania. Y agradezco profundamente el espacio, tu sensibilidad, el canal. No, por favor. Gracias, de verdad. Porque muchas veces uno, yo mismo me escucho decir, nos puede pasar a nosotros, refugiados somos también, podemos ser también nosotros. Y si verdaderamente lo vemos diferente, y si decimos, y si somos nosotros los que estamos ahí, los que están ahí, si somos nosotros. Por eso, cada vez que tengo una posibilidad, una oportunidad de sensibilizar mi acompañamiento con ACNUR como embajador de hace tantos años, y sobre todo en estas crueles realidades, crisis, emergencias que vive la humanidad en diferentes puntos del planeta. ¿Y puntualmente cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos poner nuestro granito de arena? Para colaborar, desde acá podemos estar allá, desde acá podemos estar allá, es entrando a www.fundacionagnur.org barra dona. Por suerte, es muchísima la cantidad de gente de argentinas y argentinos que se está sensibilizando y solidarizando con esta realidad de Ucrania. Son muchos millones, hoy en este momento son ya 3 millones y medio de personas que han salido de Ucrania. 6 millones y medio dentro del país como desplazados internos buscando protección. Sí, sí, donde refugiarse y una vida nueva también, porque las imágenes que se ven, y yo creo que esta es la clave también, nos puede pasar. Hablábamos antes en el corte, vos me preguntabas cómo estaba yo, hacíamos referencia a un momento también crítico en tu vida, de un accidente, y cómo esos cimbronazos, hasta que a uno no le ocurre algo así, no hay conexión con eso. Y esto tiene que ver con empatizar con el otro. Y esto tiene que ver totalmente con empatizar, totalmente, totalmente. ¡Ay, empatizame! Y la vida que llevas, o sea, me encanta porque tu vida es como, ¿no? Hay espacio para ser el embajador, hay espacio para el humor, hay espacio para el amor, para las giras de teatro. A Vivi, que la amo, que le mando un beso enorme. Vivi te manda un beso enorme, bueno, Jazmín también, nosotros sabes que te amamos. Sí, claro. Hay muchos Osvaldos, me gusta. Soy como, tengo como muchas actividades, muchos compromisos, compromisos que donde me vinculo y me entrego como trabajador en el arte, más allá del éxito, los acasos, los aciertos o los desaciertos, me entrego de lleno. Ahora estamos retomando con Rotos de Amor, con la sexta temporada de gira teatral. Arrancamos, aprovecho el chivo. Aprovecho, este fin de semana vamos a estar en Canin, en Olivos, y el otro, bueno, sé que vamos a estar en La Plata, en Loma de Zamora, San Justo, Quilmes, ahí está. Y después nos vamos al sur, Mendoza. Ah, o sea, te vas a recorrer. Sí, sí, sí. Eso se agradece también cuando el actor, la actriz se traslada, ¿no? ¿Cómo, perdón? Cuando se traslada la obra al sitio de pertenencia de alguien, ¿no? Y sobre todo este texto, Rotos de Amor, tiene un texto exquisito y donde esta temporada teatral que hicimos en Mar del Plata, tuve la oportunidad, claro, ¿qué sucede? Una cosa es hacer funciones a diario, otra cosa es hacer funciones los fines de semana o la gira, pero de pronto cuando te instalas a hacer una temporada teatral, suceden cosas maravillosas como actor, ¿no? Como trabajador en el arte. ¿Qué me sucedió? Que de pronto son muy pocos los momentos de privilegio. Y es que cuando termina la función, al hacer todos los días una función, decís, guau, qué placer el texto, transitar este texto. O sea, gozarlo, no vivirlo como si fuera una cosa de fábrica. No sabroso, disfrutarlo, casi orgánico si se quiere, como decían, va dentro de teatro. Y muy buen compañero, Estebanés se hace presente, quiere decirnos algo. Lo escuchamos. ¿Cómo estás? Bueno, decirte que te quiero mucho, que compartí cosas divinas con vos, hermosas, muchos años, casi tres años trabajando juntos, viéndonos casi todos los días. Tengo los mejores recuerdos. Te mando un abrazo muy fuerte, sos una excelente persona, un muy buen compañero. Tenés una familia hermosa, te aprecio y te quiero mucho. Te mando un abrazo fuerte, a ver cuándo comemos un asadito en casa, cuando vos me digas, me pongo a hacer un buen asado. Y Vero, me pones feliz, que estés recuperada y que estés bien. Me pones muy contento y muy feliz. Sabés que también te quiero mucho, Vero. Un abrazo para todo el equipo, para todo el hermoso equipo que tiene. Cortá por la zona, un abrazo. ¡Qué hermoso! Sebi, querido, te amo, loco, te amo. Hermoso, Sebi. Excelentes compañeros, se han divertido mucho, han hecho éxitos aquí. Somos vecinos, pero viste que la vida nos lleva a esto, esta imposibilidad de verse de estar siendo... Y yo me los imagino los dos comiendo asados semidesnudos. Con Sebi no creo. No, puede ser, puede ser. No sé, una cosa es para protegerse, hay un chispazo, pero... Sí lo hacíamos con el Rolly. El Rolly otro gran compañero. Sí, 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 otro ser que amo y que aprendí a conocerlo y esta experiencia vivida en Mar del Plata, haciendo Rotos de Amor también, compartimos el mismo techo. Sí, claro, estaban conviviendo, lo tenían, lo habían como adoptado. Conviviendo. Nos adoptamos los dos mutuamente. Viviana estuvo yendo y viniendo, viajando, y obviamente cuando estuvo Viviana nos mimaba mucho y cuando se iba... Claro, solgorio. Se movía todo, se tiraba la casa por la ventana. Y aparte me gusta porque te has adaptado muy bien a las redes y hay un meme que se ha hecho viral. Ah, sí, 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 sí. Queremos compartirlo y después tengo un desafío para vos. De esto estamos hablando. Dale, a ver. Necesito hacerte el amor. Necesito hacerte el amor. ¡Ay, te digo! Y aparte Solita me gusta porque Solita no dice y dice mucho. Sí, Solita hace... Ah, hace como que se toca un poquito, ¿no? Como... Sí, es muy loco. Me sorprendió esto porque esto llegó al mundo entero y distintas versiones de necesidades. Pero es tremendo, y estoy haciendo entrevistas para otros países. Sí. Por el meme, por esta nueva modalidad que uno debe ayornarse, aceptarlo y jugar y divertirse. Necesito lluvia con descenso de temperatura. Cada cual con su tema, ¿eh? Sí, 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 sí. Necesito hacer un sticker. De paso, mangaso, ¿no? A los que utilizan mi imagen como, qué sé yo, para vender empanadas. Ah, también necesito una empanada. Claro, por favor. Necesito un nombre de repugnios. Por favor, ahora paso a la dirección de mi casa. Claro, aunque sea una roba para que te manden algo, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 sí. Me gusta esto que pasa. Pero, bueno, me parece que uno debe ayornarse, como te comentaba recién, ¿no? Y es un poco entender a las nuevas generaciones. Totalmente. Y, es más, esta nueva generación está conociendo ahora... Tu laburo. Exacto. Eso es buenísimo. ¿Por qué ha sucedido eso? Tengo una propuesta. Sos un excelente director. Sí. Vas a coachar a nuestro equipo en esto de la necesidad. Va a ir pasando cada uno y va a hacer su meme, su necesito. Ah, ok. Tenemos el director, el señor Osvaldo Laporte, nuestra actriz, Victoria Zipolitakis. Victoria hará su descargo, hará su meme y Osvaldo tendrá que corregirlo. A ver. Así que, Osvaldo, cuando estés listo... Escúchame bien, ¿eh? Los brazos van acá. Sí, pero es que, bueno, yo soy lento, pero bueno, dale, a ver, vamos. Necesito, necesito más cultura griega. Necesito... Corten, 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 corten. Ah, ya pensé mal. No, 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 no. Oh, qué oxígeno. Necesito verdad, necesito entrega, así que seas genuina. Vamos, vamos, vamos. Bien. Necesito, necesito... Corten, 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 corten. ¡Cómo está, eh! Es exigente. Que te salga de acá adentro. Sentilo, sentilo. No, que no que te salgan, no, este, emociones, nada más. Va, es verdad, tenés razón. Necesito, necesito más cultura griega. Necesito que sepan romper los platos. Ahí va, ahí va queriendo, ¿eh? ¿Te gustó? ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aprueba el líder! Bien, necesito, necesito que sepan romper los platos. ¡Opa! 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 La cabeza, la cabeza. Y la cabeza, fundamental, la cabeza, ¿no? Bien. ¿Y alguna lágrima, alguna lágrima puede haber? Sí, ahí va. Lo necesito. ¡Ah, excelente! ¡Muy bien! El turno ahora de Paola Juárez. ¿Quién viene ahora? La próxima para el casting. Paola. Opa. ¿Cómo, Paola? Dios, necesito, necesito. Empiezo, relato algo primero para después hacer el necesito. No sé cómo te preparaste, Paola. A ver cómo lo preparo. Me gusta la improvisación, Osvaldo. No quiero coartarte. Estoy, primero porque eran chiquitos y dejaban los juguetes tirados. Ahora son adolescentes, me dejan la toalla, me dejan la comida, no la bajan, dejan los platos sucios. Necesito que, además que aprueben las materias, necesito que me dejen en paz. ¡Bravo, Ibé! ¡Bien! ¡Qué una madre! ¡Bien! ¡Nos amo! ¡Tus hijos me van a odiar! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Muy bien! Captó, captó la clave. Sí, 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 muy bien. ¿Se prepara, Mauro? ¿Alguna indicación, Osvaldo? Sí, 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 por favor. Silencio, necesito. ¡Uuuh! ¡Re triste! No se puede concentrar la persona. ¿Me puede sacar la mascota? Por favor. Bueno, usted concentrese también. Sí, claro. Hoy es un día feliz. Tengo casi todo. El mensaje de mi esposa. ¡Uuh! El beso de Vero. De mis compañeros. De todo el equipo. El saludo de todos en mi cumpleaños. Pero, 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 pero... Necesito que Estudiante Saga Campeón de la Copa Libertadores. La rep... ¡Ahí va! ¡Excelente! ¡El ojo nos llegó el corazón de Osvaldo! ¡Qué bien! Este abrazo que los hermana. ¡Muy como se cruza el digre! ¡Muy bien! ¡Excelente! Quedó para la gira. Un Oscar, un Oscar. Muy bien. Un Oscar. Un Oscar. Si hablamos de Osvaldo, hablamos de una carrera hermosa, plagada de éxitos, que nos llegan al corazón y que nos llevan también, nos trasladan un momento especial de nuestra vida. De tu mano, Osvaldo, esa cajita es para vos, con momentos, con recuerdos. Quiero que elijas determinadas fotos, las que quieras, y nos vas llevando a ese lugar. ¡Guau! Bueno, sí o sí voy a arrancar por esta, por esta primera imagen. Fue mi primer espectáculo teatral. ¡Qué lindo! Con la clase de teatro. Sí. Con mi maestro de teatro, Luis Tasca. Y fue mi primera experiencia. Obviamente fue... Es inolvidable, es imposible olvidarse de esta imagen. Con Gilda, con... Bueno, con muchos compañeros de teatro que, lamentablemente, no he podido ver más. Pero, bueno, es esa. Esta vendría a ser mi primer protagónico. Sí. En Venezuela, con la querida Janela Rodríguez. Claro. Pobre Diabla, la remake de Pobre Diabla, de un maestro. Bueno, vos... Con Luisa. Mi segundo protagónico, con la querida Luisa, cosecharás tu siembra. Bueno, hay como cierto orden, ¿no? Aquí está mi Lady, con otro ser querido, Florencia Raji. Divina, claro. Y otro ser querido también, Gaby Corrado. Bueno, Catria... Ay, Dios, esa, pará. No, no, la de la... Ay, Dios, mirá ahí, qué divina con Grecia Colmenares. Ay, qué divina. Ahí con Grecia. Sí. Con Grecia Colmenares, más allá del horizonte, otra querida amiga. Aquí el loco este. Ay, por favor, Catriel. Catriel. Uf, qué época, se habría chupado un frío. Se grababa en pleno invierno. ¡Sí! María Zampini, otra querida amiga. Linda, Karina, un beso para Karina. Un beso para Karina. Un collar de Esmeraldas. Bueno, acá con la Sole, Sole. Este, Amor en Custodia. Bueno, aquí todo el elenco de Amor en Custodia también. Sí, los recuerdos son maravillosos. Voy a dejar esto para el final, ¿no? Vengo para acá. Sí. Acá está nuevamente Luisa. Acá con Luisa hicimos, detrás del arco iris, una modalidad vía streaming. Claro, de pandemia virtual, sí. Fue una experiencia maravillosa con la flaca. Son de fierro con la querida Valenzuela. Te mando un beso, Vale. Bueno, con Filipillo. Gran elenco. Bueno, con Marianito. Bueno, nos queda un minuto. Así que anda como vos que sabés de esto. ¿Cómo, perdón? Nos queda un minuto. No quiero cortarte como para que tengas tiempo. Guevarita, belloso. Ah, nos queda un minuto. Sí. Ah, hay tiempo, hay tiempo. Hay tiempo. Muy bien. Guevarita, el querido belloso, el querido Fabián. Hay una que está desnudo. Yo no puedo dejar de mirarla. Opa. Una de pronto. Yo, Dios, tomando su... El viejo, el viejo lo auspiciaba en una... Dejé las harinas. Una algodonera. Algo aeróbico y jim con elásticos en la pileta. Contame, Osvaldo, que yo también no dejé las harinas, pero tengo que recuperar los pies. Contame. Con elásticos, bien. Sí, sí, sí. No, ahora utilizo mucho las pesas rusas. Ah, ok. Las que ver. Las rusas. Sí, sí, bien. Sí. Bueno, acá este... Ah, gitano. Gitano, sí. Y la última para despedirnos, ¿cuál elegís? ¿De acá atrás? Sí. La última. La última. Y el hijo... Y después te llevas todas las fotos a tu casa. Sí, me las quiero llevar a todas, claro. Sí, todas son tuyas. El hijo esta. Ah, la que estamos los tres, por supuesto, ¿no? Ese cuadro familiar. La Jasmine, Vivi y vos. Osvaldo. Son el amor de mi vida, las dos. Mi pilar fundamental en la vida. Y nos quedamos con eso, Osvaldito. Te adoro. Gracias por venir siempre. Esa por ser un buen embajador. Amado, te quiero. Todo para vos, Osvaldo. Ese aplauso para el señor Osvaldo Laporte. Hasta mañana. ¡Los amo! ¡Quiero amor! ¡Quiero amor!